Aleluya Esta fiesta se prendió Escuchalo como dicen Aleluya, gloria a Dios Esta fiesta se prendió Aleluya, gloria a Dios Esta fiesta se prendió Llegaron los aleluya Y esta fiesta se prendió Escuchalo como dicen Aleluya, gloria a Dios Llegaron los aleluya Y esta fiesta se prendió Escuchalo como dicen Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Esta fiesta se prendió 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 Ay sigue la alabando así, ay sigue la alabando así Ay pero que lindo se ve, el pueblo de Dios, el maravilloso se ve, el pueblo de Dios Alabando a Dios, con alegría, alabando a Dios, con mucho gusto Alabando a Dios, con alegría, alabando a Dios, con mucho gusto Alá vale, alá vale, alá vale, que él vive Alá vale, alá vale, alá vale, que él vive Alá vale, manito, alá vale, alá vale, que él vive Alá vale, manito, alá vale, alá vale, que él vive Pero a qué viniste tú, yo vine a alabar a Dios Pero a qué viniste tú, yo vine a alabar a Dios Entonces abre tu boca, glorifica el Señor Alabando Jehová que vive, alabando Jehová que reina Alabando Jehová que vive, alabando Jehová que reina Él vive, él reina, él vive, él reina, él vive, él reina Y a su nombre, gloria, a su nombre, gloria A su nombre, gloria, a su nombre le damos gloria Porque estamos en victoria, en su nombre le damos gloria Porque estamos en victoria, estamos en victoria con el Cristo de la gloria Estamos en victoria con el Cristo de la gloria Ay, alabando Jehová que reina Aleluya Señor, recibe la gloria Atira la balanza, mi señor Aleluya Ay, que buena es yo Él vive, él reina Él vive, él reina Ay, que pobre Dios Ay, que bueno es él Ay, que bueno es él Ay, que bueno es él Él te ayuda Él te alivia Es el que alivia Es el que alivia Ay, tu dolor Te saca de angustia Te da la comida Soluciona nuestros problemas Alábalé, alábalé Alábalé, alábalé Alábalé que él vive 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 A su nombre y gloria